¡Hola a todos! Yo soy Kati y esto es Manualidades Stree, donde seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades Stree vamos a aprender a hacer esta preciosura que ven aquí. Puedes usarlo por ejemplo para tu aniversario de bota, también para un San Valentín, también para una boda, también para una comunión, para lo que a ti se te ocurra. Es algo mío, personal, que lo quise compartir con todos ustedes. Y bueno, pedirles que si no se han suscrito que lo hagan, que es gratis. Que me sigan en las redes sociales, que compartan el video con sus amigos, por favor, porque es la forma de ustedes gratificarme a mí. Y también que dejen sus comentarios y sugerencias en la parte de abajo. ¡Y es el like de siempre! Sí, 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 por favor, like, like, like. Ahora yo les dejo con los materiales y con el paso a paso. Para empezar a hacer esta manualidad lo que vamos a hacer, vamos a necesitar trozos de cartón. Yo he cogido este que es más grande, este que es un poco más pequeño, ven, pero este tiene más o menos por aquí por los lados dos centímetros y por este lado más o menos como un centímetro. Y voy a ir poniendo, ven, los pedazos estos dos son iguales. Así que esto me va a hacer como de plataforma. Y uno un poco más grande, más pequeño, perdón, otro otro un poco más pequeño. Y este último que también es un poquito más pequeño que todo. Y me va a quedar así como en forma de una pirámide. Y lo siguiente que haré será ponerle pegamento a uno de estos cartones de los que son más pequeños que el más grande. Le voy a poner pegamento suficiente. Y una vez que tengo pegamento así en todo, en todo el contorno de este cartón lo que voy a hacer es pegarlo. Voy a dejar un espacio más o menos igual de aquí y de aquí y de aquí y de aquí. Para que esto tenga más relieve lo que he hecho es cortarlos, quedan dos iguales, pues corté este un poco. Yo les explico las medidas, este tiene 19, ven, yo lo que voy haciendo es quitarle más o menos un centímetro, centímetro y medio. Entonces este tendrá 18. Entonces a este le voy a poner pegamento y se lo voy a pegar también a ese, pero dejando siempre esa diferencia que se quede ese relieve. Que vaya quedando estaba como pirámide. Y habiéndole puesto pegamento a esta otra parte, me toca pegar y la voy a pegar como les expliqué, con ese centímetro o medio centímetro de diferencia. Y así voy a ir pegando todas las piezas que faltan. Ahora me toca pegar esta, igualmente dejando esa diferencia que queda. Ya sólo me queda pegar la última y esta última lo que yo voy a hacer es doblarla a la mitad. Y luego le voy a poner pegamento y entonces la voy a pegar. Y ya que se ha secado el pegamento de todo esto, lo que yo voy a hacer es que esta estructura de aquí, quiero que esté bien durita, pero sólo esta parte de aquí, la de abajo, el primer cartón. Y lo que yo voy a hacer es darle cartapesta a esto, dos o tres capas. Teniendo esto que se le ha secado la cartapesta, yo tengo aquí masa de cartón de huevo que la he amasado y la he puesto fina. Ahora lo que voy a hacer de este lado sin incluir esta parte de aquí, también le voy a poner un poco de masa de cartón de huevo o masa de papel, puede ser masa de papel también. Y voy a cubrir esto de aquí con esta masa. Ya que lo tengo así, que se ha adherido bien, lo que voy a hacer es con una regla o con cualquier otra cosa que sea más o menos así. Voy a irle haciendo así como líneas, muchas. Esto que he hecho lo voy a hacer con el otro lateral y también lo voy a hacer con estas partes, o sea, en el frente y en los lados. Ya he hecho los cuatro lados y entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle pegamento a toda esta parte de aquí. Tengo aquí masa de cartón de huevo que he cortado bastante grande y se la voy a poner a todo esto. Tiene que cubrirme esta parte entera y mucho más. Así es que lo voy a alar un poco. Voy a coger mi tijera y voy a cortar el sobrante menos las esquinas que me sobren, las que voy a poner en la parte de abajo. He cortado aquí, ahora estoy pegando. Cuando ya le he puesto la parte de arriba voy a hacer lo mismo, voy a tratar de que esto baje también. Bueno, habiendo pegado ya esta parte de aquí arriba, yo he cogido así esta regla y la he partido a la mitad, pero lo voy a trabajar con esto. Primero voy a coger así, he cogido mi masa de cartón de huevo y voy a pegarle así en esta esquina un triangulito que he hecho. Y yo lo que voy a tratar es de simular que esto es una hoja y que esta hoja se me ha doblado. Entonces ya lo he hecho en esta forma, ahora voy a poner la siguiente en esa misma esquina. Entonces la pego igual que la otra, perdón, la tengo que pegar así de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es doblar también. Me ha perdido un poco la forma. Voy a tratar de que se queden bien compactas. Como esta le voy a hacer en las esquinas. Y aquí tengo unas servilletas, las cuales he puesto en grudo casero. Y lo que voy a hacer es ponerle en esta parte de aquí porque quiero que se vea un bulto. Y aquí tengo más masa de cartón de huevo. Y lo que yo voy a hacer es pegar esta masa en esta base. Y voy a tratar de cortar. Pero que me quede, tratando de que me quede recto. Y he pegado eso así, pero he pegado esto y también le he dado una vueltita aquí para que se quede con esa vuelta como que se ha doblado la hoja. Pero como no quiero que esto se me quede así, que se vea tan brusco ese cambio. Lo que estoy haciendo es ponerle más masa de cartón de huevo. También me voy a auxiliar de esto, este envase plástico, para darle forma a esto y picarle todas las arrugas que puedan. Y al mismo tiempo también aplastar esto, que no me quede tan suyo. Y ya para finalizar lo que voy a hacer es tratar de volver a darle formita a esto aquí. Yo le he hecho vueltitas en todas las esquinas. Y ahora lo que yo voy a hacer es dejar que esto seque. Y a esto ahora lo que yo voy a hacer es darle, hacerle algo para poderlo colocar y que se quede fijo. Entonces yo tengo aquí trozos, restos, estos son restos de otras manualidades que he hecho. Y le voy a hacer esta base, esto se dobla un poco así, así que ustedes cuando lo vayan a hacer cortan un trozo de cartón. Y luego si no se puede doblar, le cortan un poco y así ya se podrá doblar, o sea le hacen con el cúter un poquito sin que tenga que romperlo. Y bueno ya lo tienen. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es este trozo que ustedes ven que es bastante grueso, que me sobró de otras manualidades. Le voy a poner silicona caliente. Y ya que lo tengo con silicona caliente se la voy a pegar de esta forma. Y ahora voy a fijar esto, le voy a poner silicona por aquí y lo pego. Ahora yo lo que quiero es proteger esto que se dobla, porque era así la madera, entonces lo que yo voy a hacer es ponerle un poquito de silicona por aquí y por aquí. Y se lo voy a colocar. Yo estoy dando cartapesta a esto, pero esta cartapesta que yo le estoy dando es con servilleta. Y se la estoy dando con servilleta porque como esta base está bastante fuerte, no necesita ponerse fuerte con la cartapesta, pues estoy dando una cartapesta de servilleta solo para poder pintar mejor y para cubrir imperfecciones. Y ahora que a esto se le ha secado la cartapesta es el momento de pegar. Entonces yo lo que voy a hacer es ponerle silicona caliente a esto. Y esto aquí me quedó levantado, así que lo que estoy haciendo es rellenar un poco con cartón. De esta forma yo le voy a poner un poquito de silicona caliente por aquí y también le voy a poner al cartón de este lado y lo voy a introducir de esta forma. Yo he mezclado un poquito de pegamento con pasta para modelar y lo que yo voy a hacer es ponérselo a esta parte de aquí para tapar. Y ahora lo que yo voy a hacer es pintar esta tapa de aquí y yo le voy a dar este marrón. También voy a pintar esta parte de aquí, pero la parte que simulan las hojas, o sea, no lo voy a pintar de este tono, solamente esto de aquí. Ya se me ha secado el marrón y yo tengo aquí un poquito de betún de judea, el cual estoy mezclando con cera para muebles. Y lo que yo voy a hacer es darle solo en esta parte de aquí detrás, betún de judea, todo esto que está marrón. Y ahora lo que yo voy a hacer es que antes de que seque voy a coger un trapo y voy a retirar un poco de este betún de judea. Ahora yo voy a pintar toda esta parte de aquí donde van las hojas de blanco. Y ahora que se ha secado el blanco lo que yo voy a hacer es aprovechar, ¿ven? Tengo aquí betún de judea que he preparado y le voy a dar primero por aquí, betún de judea, por aquí arriba. Y por algunos lados ven de así puro, por aquí, por esta parte de aquí. Pero a lo blanco de aquí en donde se ven las hojas, yo lo voy a retirar rápidamente porque yo no quiero que esto se me quede así bastante negro. Y rápidamente voy a ir retirando este betún de judea, ahora yo le he puesto un poquito más de cera para muebles para que esté un poco más claro y le voy a poner por toda la orilla. Y ahora rápidamente lo que estoy haciendo es retirar, de por aquí voy a tratar de retirar todo lo que pueda sin manchar esta parte de aquí. Y yo tengo aquí esta patina que es un siena natural, entonces yo la he mezclado con bastante cera para muebles. Y lo que voy a hacer es darle toquecito a esta patina a toda mi hoja para que no se vea tan blanca, para que se vea un poco envejecida. Pero como ustedes ven queda casi transparente, simplemente se va a quedar un poco amarillenta. Y ahora rápidamente retiro. También puedes ponerle un poquito de patina de ese mismo tono por las orillas para que se vea esta parte más oscura y se las retiras inmediatamente. Después de haber retirado la patina siena, siena natural, y que haya pasado un rato es el momento de que tú decores tu manualidad de lo que tú vayas a poner. Yo aquí voy a escribir algo, bueno esto no lo voy a poner, pues serán letras, y aquí pondré una foto. Y bueno, primero escribo, luego voy a dar el barniz acrílico y luego voy a poner la foto. Porque si no luego el barniz acrílico puede dañarme la foto, entonces ya cuando lo termine pues se lo voy a enseñar. Yo aquí ya he escrito y bueno, para mostrarles como ustedes pueden hacer, yo le escribí a lápiz. Y luego he utilizado un pincel así de fino, estoy utilizando un pincel así de fino. Y lo que voy a hacer es que lo que yo he escrito lo voy a marcar con este pincel. Haciendo una dedicatoria, esto ustedes lo pueden hacer, ustedes ponen lo que ustedes quieran. Bien, cuando ya tú tienes tu frase escrita lo que vas a hacer es darle barniz acrílico a esto para proteger. Bueno, este barniz no es tan necesario, pero para proteger las letras sí. Porque como ya le diste pátina, pues ya no pasa nada. Esta es la fotografía que yo voy a poner, entonces lo que voy a hacer es ponerla con silicona. Simplemente voy a ponerle aquí la silicona, la voy a esparcir bien y luego la voy a pegar. Pero esto se toma su tiempo, así es que peguen esta foto si ustedes ponen fotos con tiempo. Ya que tiene la silicona lo que voy a hacer es pegar la foto. Y bueno, así de preciosa es como queda este objeto tan bello, tan precioso que puede ser el regalo de aniversario perfectamente. Que la verdad que está bello, precioso, hermoso. Ustedes pueden escribir o no escribir, pueden hacer lo que quieran. La verdad que está precioso, bello, hermoso. A mi pareja le encantó. Así es que ya ustedes saben, si a él le encantó, a su pareja también le puede gustar. Yo les invito a que hagan esta manualidad porque es muy fácil. También que si la hacen, que me compartan la foto. Agradecerle a todas esas personas que llegan hasta el final. Enviarle un beso enorme. Ya les dejo, ya será. Hasta el próximo tutorial. Bye, bye.